Acá me hacen una pregunta, me dice, y ese corte de Virgo Fano, mira, la verdad es que yo fui hoy a la barbería, estaba harto de tener el pelo largo, no me, detesto tener el pelo largo, eh, no pensaba contarles esto, la verdad, pero como me sentí algo triste, eh, me sentí algo triste, me acordé que Bruno Val me mandó un TikTok hace tiempo, eh, y yo dije, bueno, eh, me, me inspiré, tengo que reconocer, chicos, que me inspiré, a ver un momento que les puedo mostrar, me inspiré en, en Haver, chicos, ¿qué dicen? Igualitos, separados al nacer Denuncia a mano Bueno, fui a la barbería y le dije al chamo, hazme el corte de Havers, hazme el corte de Havers porque voy a hacer este, como el TikTok de Havers, que dice corazón frío, no sé cómo, cómo, cómo corto el TikTok de Havers, pero me lo mandó Bruno Val, entonces yo dije, no, quiero cortarme como Havers, entonces fui y le dije al barbero, al chamo le dije, loco, mano, mamagüe, no, mentira, le dije mamagüe, muy respetuoso decirle mamagüe al, al barbero, le dije, chamo, hazme el corte de Havers Y me dijo, marico, ¿quién es Havers? Y yo le dije, él es Havers, quiero que me cortes como Havers Me voy a poner más o menos como está Havers en la foto, ¿no? Para que, para que puedan, no sé, comparar Creo que todo bien, ¿no? Estamos todo bien, ¿no, chicos? Me quedó, me quedó piola, no van a decir que no, porque sí, sí, yo creo que me quedó piola, ¿eh? Yo creo que me quedó piola, chicos Es más, si lo ven así, ¿ve? Es mucho más parecido Fanovers, gracias Sergio, gracias Sergio A, gracias, sí, es que era, o sea, yo pensé que se iban a dar cuenta rápido el parecido Pero bueno, nada, me quise hacer el corte de Havers y justo mañana vamos a jugar contra él, ¿no? Havers va a estar en la selección alemana, imagino Bueno, chicos, ya está, les revelé el secreto ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Era Havers, no Chávez? No, chicos, ¿cómo que Chávez? Es el corte de Havers Regresamos, regresamos a la cámara principal, chicos, porque si no, de repente se van a confundir, no saben cuál es cuál Y regresamos para empezar a hablar del partido de la U, sé que le está ganando 2 a 0 a Cienciano Porque chucha me copias el pelo todo ¿Quién me ha dicho eso? ¿Quién ha sido? El jugador más feliz del mundo recontro oficial ¡Havers! ¿Cómo estás, amigo? Mañana, por favor, no nos vacunes, ¿eh? Ya nos hiciste gol la última vez Te voy a pedir que esta vez no, Havers, por favor, ¿eh? Por favor, bueno ¡No!